Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de qué es el impuesto al sol. Bienvenidos. El impuesto al sol es una tasa o impuesto que se aplica a los propietarios de sistemas solares. La idea detrás de este impuesto es que los propietarios de sistemas solares están ahorrando dinero en sus facturas de energía. Y, por lo tanto, deberían pagar su parte para mantener las redes eléctricas y los servicios públicos. Sin embargo, muchos defensores de la energía renovable argumentan que esta tasa es injusta, ya que están tratando de ser más sustentables y hacer una contribución positiva al ambiente. Hay varios aspectos importantes a considerar cuando se trata del impuesto al sol. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la energía renovable es una parte importante de la solución para el cambio climático y la transición a un futuro más sustentable. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que los sistemas solares son una inversión que puede ser costosa y que muchos propietarios de sistemas solares dependen de ellos para ahorrar dinero en sus facturas de energía. Es imprescindible tener en cuenta que la energía renovable es una parte importante de la solución para el cambio climático y la transición a un futuro más sustentable. Los sistemas solares son una forma eficaz y asequible de producir energía limpia y cada vez más personas están adoptando esta tecnología. Sin embargo, a pesar de los muchos beneficios e incentivos disponibles para los propietarios de los sistemas solares, el impuesto al sol puede ser un obstáculo para muchas personas que están considerando hacer la transición a la energía renovable. El impuesto al sol puede significar un gasto adicional importante para los propietarios de pequeños sistemas solares, lo que puede disuadir a algunos de adoptar la tecnología. Por otro lado, muchos argumentan que el impuesto al sol es necesario para mantener la infraestructura eléctrica y los servicios públicos y que los propietarios de sistemas solares deberán pagar su parte justa. A continuación, se describen algunos países que han aplicado este tipo de impuesto o tasa. En 2015, el gobierno español aprobó un impuesto sobre la energía solar que exigía a los propietarios de paneles solares que pagarán un cargo adicional por el uso de la red eléctrica. El impuesto fue eliminado en 2018 debido a fuertes críticas recibidas. En varios estados australianos se ha aplicado una tarifa de acceso a la red eléctrica para los usuarios de paneles solares. Esto significa que los propietarios de los paneles solares que venden energía a la red eléctrica pueden tener que pagar una tarifa para acceder a la red. En algunos estados de los Estados Unidos se han aplicado tarifas de conexión y uso de la red eléctrica para los propietarios de paneles solares. Algunas compañías eléctricas han argumentado que los usuarios de paneles solares no están pagando su parte justa por el mantenimiento de la red. En 2012, se propuso un impuesto sobre la energía solar en Alemania, pero no llegó a implementarse. En lugar de ello, el gobierno alemán decidió reducir las primas de alimentación para la energía solar, lo que tuvo el mismo efecto que un impuesto. No se ha aplicado un impuesto por producir nuestra propia energía eléctrica, solo que sí existen tarifas aduanales por la importación de los paneles solares. El impuesto por importación es del 15% de su valor, lo cual está vigente desde 2015. En 2015, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil aprobó una regulación que establecía que los usuarios de paneles solares que venden energía a la red eléctrica debían pagar una tarifa por el uso de la red. Sin embargo, la medida fue suspendida por un juez en 2016. En 2017, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico propuso un cargo por el uso de paneles solares en hogares y negocios. Según la propuesta, los propietarios de paneles solares tendrían que pagar un cargo por conectarse a la red eléctrica. Sin embargo, la medida fue ampliamente criticada y finalmente fue retirada. Otras naciones como Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Argentina han tenido o tienen impuestos que podrían calificar en esta categoría. Incluso en esta última surgió el concepto de impuesto al viento. En resumen, aunque algunos países han intentado aplicar impuestos o tarzas sobre la energía solar, muchos han enfrentado críticas y resistencia. La mayoría de los gobiernos están tratando de fomentar la adopción de tecnologías limpias y renovables y aplicar impuestos o tasas sobre la energía solar podría desincentivar la inversión de estas tecnologías. En conclusión, el impuesto al sol es un tema controvertido y complejo que está generando mucha discusión. Mientras que algunos argumentan que es injusto para los propietarios de sistemas solares, otros argumentan que es necesario para mantener las redes eléctricas y los servicios públicos. Es importante investigar y comprender las leyes y regulaciones locales antes de instalar un sistema solar y considerar todos los factores, incluyendo el impuesto al sol, antes de tomar una decisión. En última instancia, la decisión depende de tus objetivos personales y financieros a largo plazo. Sin embargo, lo que está claro es que la energía renovable es una parte importante de la solución para el cambio climático y la transición a un futuro más sustentable. Y los sistemas solares son una forma de producir energía de manera limpia y sustentable. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Por favor, déjenme en sus comentarios qué opinan de este tipo de tributaciones. Y si me ven desde Argentina, por favor, díganme qué opinan acerca del impuesto al viento. Recuerden que en las pantallas finales les dejaré un par de videos que pueden ser de su interés. Y por favor, no olviden darle me gusta, suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video y compartir este video en sus redes sociales o con sus amigos, familiares, etc. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!